Antes de empezar el video, debo decir que un suscriptor pidió la película Blade Runner 2049 en un mini concurso que hice hace unas semanas, solo que era la segunda parte de la que voy a resumir a continuación y decidí primero ver esta, porque creí que tendría un significado en la de 2049 y no me equivoqué, muchas cosas que se ven en esta película toman sentido en la segunda parte. Esas escenas las marcaré para que en el próximo video se entienda mejor. Y sin más preámbulo, empezamos. Unos robots muy parecidos a los humanos se revelaron causando disturbios en el planeta y un ex agente especial de la unidad Blade Runner debe encontrar y acabar con cada uno de ellos de una buena vez. Solo hay un problema, son idénticos a los humanos y es muy difícil encontrarlos. ¿Cómo terminará esta película? Bueno, pues comenzamos. Una voz nos dice que a principios del siglo XXI, la empresa de Tyrell avanzó en la evolución de los robots a la fase Nexus, prácticamente humanos. Se les conoció como réplicas y las réplicas Nexus 6 eran superiores en fuerza, agilidad e inteligencia. Y estas fueron hechas para trabajar como esclavos en las misiones espaciales para la colonización de planetas. Y después de que se revelaran y mataran a personas en una colonia espacial, las réplicas fueron declaradas ilegales. Y las unidades de policía, las unidades Blade Runner, tenían órdenes de tirar a matar a cualquier réplica que encontraran. Y no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro. Pasamos a Los Ángeles, en el 2019. Vemos una ciudad industrializada y edificios parecidos a las pirámides. En una sala hay un hombre interrogando a uno llamado León. Le hace preguntas capciosas, con un aparato que enfoca el ojo e identifica a los replicantes. El caso es que León se puso nervioso con las preguntas y terminó matando al Blade Runner. De ahí pasamos con Don Harrison Foro, que bueno, es Han Solo en la saga Star Wars e Indiana Jones en la saga Indiana Jones. Aquí interpreta a Rick Deckard, un Blade Runner retirado. Él estaba muy feliz comiéndose unos fideillos, pero lo buscaron unos policías. Y acuérdate de ese hombre, que se llama Gav, porque aparecerá en la próxima parte. Fueron a verlo para llevarlo con el jefe de los Blade Runner, llamado Brian. Llegan y este le dice que unos replicantes tomaron una nave, mataron a personas y que ya están en el planeta. Y lo llamó porque lo necesitan para acabar con ellos. Rick le dice que ya no trabaja ahí y que le dé el caso a alguien más. Pero el jefe le dijo que el otro está casi muerto y solo lo tienen a él. Y aunque nuevamente se negó, no tenía lección. Se ponen a ver los videos y el jefe le dijo que son seis, pero dos murieron tratando de meterse a la empresa Tyrell. Y que para evitar que se metieran como empleados a la empresa, les hicieron exámenes. Ahí estaba León y fue quien acabó con el Blade Runner. Y no saben por qué se arriesgaron a volver al planeta. De ahí ven a los demás. Roy, que parece ser el líder. Sora y Pris. Le dice que no tienen emociones, ya que son robots. Pero que algunos ingenieros piensan que ya evolucionaron y ya entienden las emociones. Y además nos dan el dato de que tienen cuatro años de vida desde que abren por primera vez los ojos. Le dicen que hay un Nexus 6 en la corporación Tyrell y que vaya a verlo. Va directo hacia allá, ve una lechuza falsa y conoce a Rachel, la asistente de Tyrell. Hablan un poco y de ahí Tyrell llegó. Y bueno, comenzaron a analizar a Rachel. Le hizo demasiadas preguntas y nuevamente media incómodas. Desde cosas de abejas hasta mujeres desnudas. Está averiguando si soy una réplica o si soy lesbiana, señor Deckard. Solo contésteme, por favor. Y llegó el momento en el que Tyrell le dijo a Rachel que se fuera. Se va y de ahí Rick le dijo que es una réplica. Tyrell le contestó que ella es un experimento, que es especial y que no sabe que es una réplica. Porque le dan pasados, o sea recuerdos para que no sepan que son robots. Se va al lugar donde decía vivir León y lo que encontró fue una escama y unas fotos. Pasamos con León, que fue a ver a Roy, el líder de los replicantes. Y por lo tanto, el más malo de los malos. Fueron a ver uno que se dedica a hacer los ojos de los replicantes. Le preguntaron sobre cuántos años les quedaban. Pero el de los ojos les dijo que solo hace ojos. No tiene otra información. Que el único que lo sabe es Tyrell. Y que aunque no es fácil meterse a la corporación para verlo. Un tal J.F. Sebastian los puede guiar. Pasamos con Rick, que estaba llegando a su casa. Y ahí se encontró a Rachel, que lo andaba esperando. Fue a verlo porque quiere respuestas. Ya que no, Rick es una réplica. Le enseñó una foto donde está con su mamá. Y le comenzó a decir unos recuerdos. Pero Rick le interrumpió para él terminarlos. Le dijo que no existe esa mamá. No son sus memorias, son las de otra persona. Y Rachel se puso triste. Así como yo me voy a poner si no te suscribes al canal. Sigamos. ¡Suscríbete, coño! Rick quiso componer la situación. Diciéndole que era una broma. Pero no se lo reyó y se fue. Pasamos con Pris, que fue mandada por Roy. Para que se hiciera pasar por una desamparada. Y ese tal J.F. Sebastian la viera. Se apiadara de ella y la llevara a su casa. Y bueno, todo salió a la perfección. La vio, la metió y vemos que no está solo. Ya que él fabrica sus robots. Y ahora con Rick, vemos que tiene un sueño lúcido con un unicornio. Y acuérdate de ese unicornio. Porque será importante para este final y para el final del siguiente resumen. ¡Sigamos! Él revisó las fotos que encontró en la casa de León. Vio una mujer escondida entre las fotos que tenía una serpiente tatuada en el cuello. Y de ahí llevó la escama que encontró con una mujer que la examinó. Y le dijo que es de una serpiente no natural. O sea, que es fabricada. Y lo mandó con el que fabricó esa serpiente. Fue a verlo y le preguntó, ¿A quién le vendiste la serpiente? Y como no quería decir nada, lo amenazó. Y ya le soltó el nombre. Que es Teffy Lewis y que está en el barrio chino. Fue a ver a Teffy para preguntarle si conocía a la chica de la foto. Pero él le respondió que no tiene idea. Obviamente le mintió. Rick llamó a Rachel para decirle que se vieran. Pero lo mandó al carajo. El caso es que encontró a la chica que tenía la serpiente en el cuello. Le quiso sacar información. Pero ella se quitó la ropa. Se bañó. Y de ahí lo golpeó. Y casi lo mató. Pero prefirió escapar. Él fue por ella y comenzó la persecución que no alargaré mucho. Ella se escapó. Él la encontró. Se volvió a escapar y la volvió a encontrar. Nuevamente se volvió a escapar. Y como ya se había cansado de eso. Rick acabó con ella de una buena vez. Y justo ahí estaba León. Que vio como uno de los suyos cayó. El jefe fue a ver a Rick. Y le dijo que quedan cuatro. Rick le dijo que no. Que quedan tres. Porque acabó con uno. Y el jefe le contestó que está contando a Rachel. Porque se escapó. Que debe encontrarla y acabarla. Y de ahí se fue. Rick comenzó a caminar por la ciudad. Y por estarle desprevenido. León lo golpeó por detrás. Y ya estaba por matarlo. Pero quien lo salvó fue Rachel. Que al final sí fue a verlo. Quedando ahora sin res por acabar. Se van para la casa de Rick. Él se limpió los golpes que recibió. Y ella le preguntó. Si me escapo. Irías por mí. Y me acabarías. Y él le respondió que no. Que lo salvó. Y está en deuda. Pero que alguien más. Sí lo hará. De ahí le preguntó. Si vio sus archivos. Y si sabe cuándo morirá. Pero él le respondió. Que no vio nada de eso. Y la última pregunta fue. ¿Alguna vez te has examinado. Para saber si eres una réplica? Pero se hizo el dormido. Ella se cambió. Hablaron un poco. Y bueno. Él le dio un besito. Pero ella toda asustada. Se quiso ir. Él alcanzó. Y muy machistamente. Hizo que se quedara. La volvió a besar. Y ella terminó aceptando. Siguieron los besos. Y me imagino que hubo. Frutifantástico. Pasamos con Pris. Y JF Sebastian. Hablan. Y él le dice que tiene 25 años. Pero se ve viejo. Por una falla en su cuerpo. Y en eso llegó Roy. Y lo primero que hizo. Fue decirle a Pris lo de León. Prepararon el desayuno. Y hablando un poco. Le dijeron que son de la sexta generación. De los Nexus. Pris le enseñó sus habilidades. Y su resistencia a lo caliente. Y siguiendo la conversación. Se dan cuenta que los tres. Tienen una cosa en común. Los tres. Morirán rápido. Y bueno. Van a lo directo. Le dicen que los debe llevar con Tyrell. Para hallar la manera de que no mueran. Y aunque al principio no quiso. Por el miedo. JF Sebastian. Terminó aceptando. Fueron a verlo. Tyrell le dijo que ya se había tardado en llegar. Que lo esperaba desde que supo que llegaron al planeta. Y Roy le dijo que tenía que repararlo. Que no te gusta. Le preguntó Tyrell. Y Roy le respondió que de la muerte. Que no quiere morir rápido. Y Tyrell le dijo que es imposible. Que ya está escrito en su gen. Hablaron de todas las posibles soluciones. Pero todas tenían fallas. Tyrell le dijo que fue hecho con la mejor calidad. Pero no para durar. Le respondió Roy. Le dijo que es el mejor. Y una obra de arte. Roy le dio un besito. Y de ahí acabó con él de una manera despiadada. Y también acabó con Sebastian. Le avisaron a Rick. Sobre lo que pasó en la casa de Tyrell. Y sobre Sebastian. Así que se fue a la casa de Sebastian. Para ir por las réplicas. Pris lo escuchó. Y se fue a esconder entre los juguetes que tenía Sebastian. Pero no sirvió de mucho. Porque Rick la descubrió. Ella lo golpeó. Y lo tiró fácilmente. Y en lugar de acabar con él de una buena vez. Hizo lo que todo malo hace. Darle tiempo. Quiso hacer sus machimpuepas. Y Rick acabó con ella. Minutos después llegó Roy. Vio a Pris acabada. Le dio un besito. Y comenzaron a pelear. Le dobló los dedos a Rick. Y en lugar de acabar con él de una buena vez. Hizo lo que todo malo hace. Darle tiempo. Se despidió de Pris. Mientras que Rick buscaba salidas. Y de ahí. Ahora sí. Se fue a cazar a Rick. Este se compuso sus dedos. Y seguía buscando salidas. Roy se dio cuenta que ya estaba muriendo. Y de ahí lo encontró. Y bueno. No alargaré esto más de lo debido. Terminaron en el techo. Rick saltó al otro edificio. Pero no llegó. Roy tomó una paloma. Y también saltó. Solo que él sí llegó. Y Rick estaba por caer. Pero de último momento. Roy lo salvó. Se sentó y le dijo que. Ha visto cosas que nadie imaginaría. Naves de combate. En llamas. En el hombro de Orión. Relámpagos. En Tenaosa. Y que todos esos momentos. Se perderán en el tiempo. Igual que. Lágrimas. En la lluvia. Y que llegó la hora de morir. Asienta la cabeza. Y libera a la paloma. Rick nos dice que no sabe por qué lo salvó. Tal vez en ese momento. Él amó la vida. Y no solo la suya. Sino la de cualquiera. Y que lo único que quería. Era saber lo mismo que todos nosotros. De donde vengo. A donde voy. Y solo lo vio morir. Se fue para su casa. Va a ver a Rachel. Que al principio parece que está muerta. Pero no. Solamente estaba dormida. Se dijeron que se aman. Y de ahí se escaparon. Pero antes de eso. Él encontró un unicornio. Y ahora sí. Los dos escaparon muy lejos. Para que no la encontraran. Y así terminó esto. ¿Qué significará el unicornio. En el sueño de Rick? ¿Por qué cuando Rachel le preguntó. Si se había examinado. Él se hizo el dormido. ¿Será que él es un replicante? Bueno. Esas preguntas tendrán su respuesta. En la segunda parte de esta historia. Así que suscríbete. Y activa la campanita. Si no quieres perderte la continuación. Y si ya lo subí. Te lo dejaré aquí.